...asuntos y a diferencia de lo que generalmente ocurre en nuestro país, este miércoles uno de los más altos funcionarios en materia de seguridad de los Estados Unidos, el señor Alan Bersin, acudió a Tijuana para sostener una reunión cercana con jóvenes estudiantes y responder algunos de sus cuestionamientos. Es José Ibarra quien nos explica. En un encuentro con un grupo reducido de estudiantes y académicos de CETI y su Universidad de Tijuana, el subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alan Bersin, destacó el futuro de la economía mexicana. México es una casa económica. Y los que no se están dando cuenta de eso, no entienden lo que está pasando aquí. La mayoría de los mexicanos, de las familias mexicanas, son de la clase media y está creciendo todos los días la sociedad de México. Ustedes saben, pero el mundo no sabe. Dijo que la consolidación de la clase media, los acuerdos políticos y la evolución de la democracia en México permitirán ubicar a nuestro país por encima de varias de las economías europeas en unos años. México ha creado una democracia impresionante. Mira, quizás ustedes han tenido elecciones más capaces que los norteamericanos en los Estados Unidos. Una de las claves para el crecimiento económico del norte de México, dijo el alto funcionario de Estados Unidos, será reducir los tiempos de espera en los cruces fronterizos, por lo menos en un 20%. Tenemos que recrear los modos de cruzar, pero tenemos que reimaginar para crearlos el estilo innovador que necesitamos aplicar aquí en la frontera. Sin dar mayores detalles, agregó que en la frontera entre Tijuana y San Diego se podrían implementar programas pilotos para acelerar los tiempos en las garitas, similares al de la tarjeta Sentry. Con imágenes y edición de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en Sintesis.